La orilla de Santa Ferra, volumen 4, yo, solo soy el Dino Y yo no sé por qué te vas, ni aquí sigo perdido Acolvete conmigo, y es que no te pudo me dar Solo soy yo contigo, encuentro perdido Porque solamente quiero más, la verdad no te puedo dejar La neta a mí me ayudas a olvidar, de tu bello mundo mija me gusta fumar Porque solamente quiero más, la verdad no te puedo dejar La neta a mí me ayudas a olvidar, de tu bello mundo mija me gusta volar Ya no te puedo dejar, neta te quiero besar Cada vez que yo te veo, neta me haces olvidar Ni te dejo de pensar, solo tú me haces volar Por eso ya no te dejo que me abro, no porque te voy a buscar Hay mujer que me gusta de la cabeza a los pies Por ti bajo la luna solo es para verte bien Mientras me prendo un porro solo guacho que me ves Si me besas me aloco porque yo la quiero ser En mi cama te aromas, mija, de su hermosa piel Más hermoso siento cuando los ojos me ves Yo sigo viajando, nunca te olvidé No sé lo que pasa que ya te quiero ver En mi cama te aromas, mija, de su hermosa piel Más hermoso siento cuando los ojos me ves Yo sigo viajando porque nunca te olvidé No sé lo que pasa que yo ya te quiero ver Y yo no sé por qué te vas Ni aquí sigo perdido Agolvete conmigo Y es que es lo que tú me das Solo sueño contigo Me encuentro perdido Porque solamente quiero amar La verdad no te puedo dejar Tan esto a mí me ayuda a olvidar De tu bello mundo, mija, me gusta fumar Porque solamente quiero amar La verdad no te puedo dejar Tan esto a mí me ayuda a olvidar De tu bello mundo, mija, me gusta fumar Y yo no sé por qué te vas Ni aquí sigo perdido Agolvete conmigo Y es que es lo que tú me das Solo sueño contigo Me encuentro perdido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!